Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula y a las y los seguidores de las diferentes plataformas de redes sociales. En este es su programa La Hora del Campo. La Hora del Campo desde Guadalajara, Jalisco, México y bueno, pues como siempre llevándoles los temas que nos solicita, nos pide la gente que en nuestros recorridos de campo siempre están sugiriendo, recomendando algunos de los temas porque pues esa es la misión, la tarea de este es su programa La Hora del Campo. Soy su servidor Hugo Rangel, Tonatiuh, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí con otra, otra emisión más de La Hora del Campo. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, aquí los escuchamos desde Guadalajara, Jalisco, la cabina de Radio Fórmula, este sábado, interesante, que ahora tenemos un tema muy, muy importante con Intagri, vamos a platicar con Alberto Camperos, Camperos, perdón, Camperos y con Álvaro Bonilla, que son los representantes bastante interesantes del tema de lo que es Intagri, que es una gran institución en la UGO. Así es, pues bueno, antes de presentarnos los invitados y el tema, decirles a ustedes que bueno, estamos haciendo aquí unas innovaciones de comunicación en este programa sabatino y también decirles que están disponibles para ustedes los teléfonos de cabina, donde Luz Ramírez, que ya está en los controles, para que nos puedan hacer algún comentario, alguna sugerencia, inclusive sobre lo que va a ser el desarrollo de este tema, les proporcionamos el número, que es el 3x3, 813-1329, y también, pues van a ver ustedes aquí el teléfono en pantalla, que es el 33-21-83-7199, donde Pedro Garín, pues está siguiendo el control y tiene los controles, asimismo también de la transmisión y, por supuesto, pues a través del canal, en el FACE, Donatiu FACE de Comunicación Agrorural, estamos también renovando nombres en la comunicación. Bien, pues miren, la agricultura, los temas de la agricultura, hemos llevado a ustedes en el transcurso del año y ya sobre todo por el trabajo, como lo comenta Donatiu, Intagri, las actividades incansables de Intagri, acá en la región occidente, con los temas de los congresos de maíz, de agave, hoy viene aguacate, arándano, particularmente también de Berriz, hemos hablado, y sobre todo, pues los diferentes temas, los temas que tienen que ver con la nutrición, con la fisiología, los suelos, riego, fertilización, en fin, hoy hay un tema muy especializado, muy importante, ya pues presentaste Donatiu a nuestros invitados del día de hoy, Alberto Camberos, representante de Intagri aquí en la región occidente, y Álvaro, Álvaro Bonilla, pues él está a cargo de los eventos y las publicaciones de Intagri, así que Donatiu, pues vamos a darle y presenta a nuestros invitados de esta tarde, por favor. Sí, yo creo que sí, Álvaro Bonilla, ingeniero, eres ingeniero agrónomo, supongo, bueno, creo que sí, ¿no, Álvaro? Y creo que Alberto Camberos, pues es el presidente de eventos aquí en la zona de occidente, muy conocido por todos, por dos cosas, porque siempre está probando eventos y su sombrero, pues bienvenido a los dos, ¿cómo están? Andas en Celaya, ¿verdad, Álvaro? Así es Donatiu, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿qué tal Hugo? Buenas tardes a los dos, muchas gracias por la invitación, y sí, primero que nada, comentarte y afirmarte, soy ingeniero agrónomo, pitotecnista, y bueno, pues sí, estamos en Celaya, en la parte del departamento técnico, en el desarrollo de eventos y publicaciones. Ajá, ok, y Alberto es aquí en Guadalajara, ¿no?, en la parte occidente. Sí, yo estoy aquí en Guadalajara, como bien sabes, básicamente una gran mayoría de eventos son aquí en Guadalajara, entonces estoy aquí parte de la coordinación, pero también sí dejar de lado, pues, eventos que tenemos en otros estados, como los hemos tenido ahora, vamos a Chiapas, vamos a ir próximamente a Perú, y no sé, una infinidad de eventos en los que nos llaman, ahí vamos. Sí, claro que es un referente, Tagri, de todo lo que es la capacitación agrícola nacional, y pues yo creo que vamos a presentar el tema del día de hoy, el día de hoy vamos a hablar del tema del aguacate y el arándano, vamos a hablar del tema de nutrición, creo que es un tema que solamente muy pocos especializados tienen para podernos hablar de este tema, y entre ellos es Tagri, ¿no? Álvaro, creo que de manera muy general, hablemos de la importancia de nutrición y por qué tener una buena estrategia de nutrición para estos cultivos, ¿no? ¿Qué opinas, Álvaro? Sí, pues la nutrición, así como la fitosanidad, son pilares para la producción de cualquier cultivo, y bueno, partimos de la nutrición porque siempre si tenemos un cultivo bien balanceado en la parte nutricional, sabemos de sobra, por las capacitaciones, que pues muchos de los nutrimentos incluso tienen esa dualidad de servir como nutrimento para la planta, pero también incluso para el combate de ciertas plagas o enfermedades. Entonces, pues de ahí que entendamos que una planta bien nutrida también va a estar bien fortalecida. ¿Y tú crees que ha cambiado un poco lo que es la idea general en estos años de tener, por ejemplo, manejaste un término bien interesante, planta sana, ¿no? Planta sana, planta sana que requiere menos, bueno, tiene una atención más fenotípica desarrollada, se hace mejor fenotipo, hace mejores frutos, y por lo cual creo que los técnicos agrícolas que están encargados de la nutrición deben estar muy conscientes y pendientes de lo que es la nutrición, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías como estrategia para empezar a capacitarse, para poder tener todo este punto de conocer el área? Bueno, partir primeramente de entender el metabolismo o dónde ingiere cada uno de los nutrimentos. Yo creo que entender cómo funciona o la injerencia que tiene cada uno de estos dentro de la planta nos abre ya el panorama. Otra parte muy importante es entender la fisiología de las plantas. Es una ciencia general que nos hace falta a muchos como agrónomos entender, no solo leerla, sino entenderla, y cómo se relaciona esa con la nutrición. A partir de ahí, nosotros podemos hacer planes de manejo que vayan encaminados a la sostenibilidad, algo que en los últimos años ha retomado bastante relevancia, por el tema igual ya de ser más amigables con el ambiente, de tener una producción, valga la redundancia, sostenible en el tiempo, y, bueno, que nos permita incrementar la productividad para satisfacer la demanda que se nos viene en los próximos años. Y aquí también, bueno, una pregunta personal, a ver si nos tengo un poquito fuerte. ¿Cómo ha cambiado el tema de la visión de la nutrición? Porque antes era agregar químicos y cómo funcionan agroquímicos y todo esto, pero creo que ahora la estrategia de nutrición va más allá, ¿no? Pensando en microorganismos, pensando en otros, no nada más en lo que le pones a la raíz, sino también en el tema foliar, en la protección del cultivo. ¿Esto ha evolucionado, Álvaro? ¿Cómo ves, en punto de vista muy general, qué tiene que tener en cuenta? Claro, de hecho, ya en los planes de manejo como tal, incluso ya como tal una hibridación, yo lo podría llamar, ya no es como tal un programa de nutrición, sino que incluso ya ahora se le agregan el tema de bioestimulantes. Los bioestimulantes, recordemos, desde su definición, viene una parte importante que hay que resaltar, que es la de mejorar la asimilación y uso de los nutrientes. Entonces, ya desde ahí, por ejemplo, se puede hacer la aplicación de los nutrientes, no solamente de sacos de fertilizantes de síntesis, sino incluso de abonos orgánicos, y acompañados, por ejemplo, les decía yo, de bioestimulantes como los ácidos húmicos o fúlbicos, que van enfocados precisamente a mejorar incluso la fertilidad física y biológica de los suelos. Entonces, la estrategia es crear una vista más grande, más amplia de la nutrición de las plantas, ¿no? Claro, de hecho, pues siempre desde la Revolución Verde se enfocó mucho la parte de nutrición y fertilización a la parte químicas y un poco a la física, pero ya en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado creciendo mucho, o sea, volteó a ver mucho la parte ya biológica. Como decías, el desarrollo e investigación de microorganismos, como son las micorrisas, las bacterias fijadoras de nitrógeno, que incluso, pues actualmente por ahí hay una empresa que ya incluso nos está ofreciendo la posibilidad de aplicar una bacteria fijadora de nitrógeno en la parte foliar, que hasta hace poco se nos hacía imposible y ahora ya es una tecnología que está presente. Sí, está presente. Eso es interesante, eso no lo había escuchado. Bueno, pero en sí vamos a hablar de dos cultivos ahorita. Yo creo que por temas de charlas un poquito más sencillo, empecemos a hablar del famosísimo aguacate. ¿Qué te parece el aguacate? ¿Qué estrategia? De todos modos, digo, Tonatiuh, creo que dos reflexiones antes de continuar con esto. Primero, pues esta plática muy orientada a los productores, también la comunidad radioescucha de Guadalajara está muy atenta a todos estos aspectos tan novedosos que hay atrás en la producción de los cultivos. Y también, Tonatiuh, pues, bueno, vamos a hablar de Aranda y vamos a hablar de aguacate con Álvaro y también con Alberto. ¿Pero por qué? Pues viene un evento, precisamente parte de todo ese trabajo que cada mes, todo, digamos, que tiene programado, pues en los próximos días viene aterrizando estas reflexiones que están haciendo desde el punto de vista técnico y, pues, qué mejor que nos lo comenten ellos para continuar con esa parte, Alberto. Sí, mira, para esta fecha, 5 y 6 de septiembre, iríamos, innovamos una nueva forma de hacer un evento con dos pilares en la producción de aquí del occidente, que es el arándano y el aguacate. ¿Por qué los juntamos? O sea, van a estar juntos en un solo evento, pero van a tener su propio programa de trabajo. Hicimos una capacitación porque mucha de la gente que está produciendo aguacate produce arándano y viceversa. Entonces, es forma de integrar a todos los ranchos y que los ranchos vengan a ver esa capacitación y sea completa para ver qué es lo que más, a dónde se quieren orientar. Pero incluso las personas que asistan al evento pueden participar en ambas capacitaciones. ¿Por qué? Porque ambas se van a grabar y ambas pueden ser obtenidas por ellos. Pero aquí vamos bien orientados a dos cultivos pilares en la producción del occidente. Sí, y creo que muchos también productores de otros cultivos apuntan a estos dos. O sea, por ejemplo, he visto que ahorita hay una idea, ya vivimos allá en Ayotlán, ¿no? De un productor de agave que puso ya aguacate y que no esperaba que le fuera tan bien, ¿no? Sí, así, exactamente. No, y es que realmente este soporte, Tonatiuh, Álvaro, Alberto, técnico, de conocimiento, de convocatoria tan importante para llevar las novedades donde Intagri siempre va, pues, a la vanguardia, obedece mucho a esa combinación que hacen los productores, incluso, pues, a lo largo de este año, ustedes lo saben, Álvaro, Alberto, el cultivo del aranda no ha tenido algunos traspíes, lo sabemos, y están las inquietudes del productor porque la cuestión de los mercados, la cuestión técnica, hay reacciones, afortunadamente, de los organismos que están impulsando el trabajo de los productores, las asociaciones, las mismas empresas comercializadoras y con sus campañas de fomento al consumo, por ejemplo, en un evento pasado de Intagri, alguien nos comentaba que, pues, hay unas estrategias de comercialización con organizaciones de productores en los Estados Unidos, a donde va el 90% de la producción de arándano, en la búsqueda de un consumo per cápita mayor del arándano, es decir, hay muchas acciones que se están llevando a cabo, y qué mejor que atrás de ello esté la parte productiva, que es lo que se está comentando, automático y Álvaro. Sí, pero aparte creo que hay una gran importancia ahí del tema técnico, y aquí se está hablando con Intagri, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué te parece? Vamos a ver los otros temas, muy sencillos, y empecemos con los puntos que me marcó, Álvaro, ¿qué eran los más interesantes? Empecemos por el aguacate. Creo que mencionaste ahorita una cosa bien interesante, el uso de microorganismos, y eso me llama mucho la atención, que la gente que está produciendo aguacate debe tener muy en cuenta el uso de microorganismos, ¿no? Eso sí es, creo que a lo mejor un poco fuera de, pensar un poco fuera de la caja, pero, ¿qué es lo que le recomiendan ustedes a los productores de aguacate para el uso de microorganismos, Álvaro? ¿Qué novedades hay? Sí, Donatio, pues, en ese sentido, precisamente en este evento de aguacate, vamos a estar hablando del tema de micorrisas como tal, dado que ha habido un desarrollo enorme en ese sentido, de tipificar las especies de micorrisas, de identificar cuáles son las que son más afines al cultivo de aguacate para hacer más eficiente, en este caso, la simbiosis con las raíces, para aumentar la absorción tanto de nutrientes como de agua, y con ello, pues, pues, exista un mejor desarrollo de la planta de aguacate y con ello un mayor rendimiento. Pero, pues, también, con ello igual se han desarrollado otros, o sea, investigó otros organismos, como les decía yo, las bacterias, ya sea fijadoras de nitrógeno, o las que solubilizan el fósforo que se encuentra en el suelo, se han ido también integrando, así como las bacterias promotoras del crecimiento, que están más relacionadas con el tema de la síntesis de algunas reguladores de crecimiento para el promover, precisamente, el crecimiento de raíces en estos, en este cultivo. Sí, la idea es que es importante que, por ejemplo, crece el aguacate, ¿no? Lo favoreces con el uso de micorrisas, estoy correcto, puede crecer más, bueno, más fuerte y más en tiempo, pero viene a la siguiente etapa, ¿no? O sea, si usas microorganismos, puedes hacer esta parte. Creo que uno de los, como, dichos que hacen, y no están fijados, ¿te acuerdas? Hugo, siempre nos dicen que el tema del cuajo, que ya cuajó el, el fruto, que es un término bastante, pues, típico, Campirano. Campirano, ya cuajó, ya tenemos la fruta en el árbol, que ya va, ya va para arriba. Ahí, este, la, la, la importancia es, ¿qué factores inciden para que el, que el productor pueda decir, ya cuajó, y este, ya está la gelatina. Ya agarró. Ya agarró. Este, ¿cómo lo ves, Álvaro? Y qué va a haber en el curso que podemos hablar sobre, sobre este tema. Sí, gracias. Nada más, eh, una, nota importante en la, la pregunta anterior. Bueno, ya, venga. Hay que aclarar mucho esta parte, eh, los aguacates en su raíz, y de ahí la importancia de los, las micorrisas, por ejemplo, es que no tienen, eh, como tal, pelos absorbentes. Entonces, de ahí que sea la importancia de, de agregar estos microorganismos. Ahora bien, regresando a la, a la pregunta que me planteabas, eh, sobre los factores que inciden en la cuaja y el calibre, pues, eh, vamos a estar revisando el tema de nutrición, como lo, lo hemos ya platicado. Eh, vamos a, a ver un poco de, el tema de, el, el aporte hídrico, eh, la parte ya de, de temperatura, eh, bastante importante ahora con, con lo que hemos estado viendo sobre el cambio climático y el uso, por ejemplo, de hormonas, eh, vegetales y cómo influyen, por ejemplo, en el crecimiento, eh, de, las células y de su división. Aparte de ello, pues, eh, cómo, eh, podemos emplear los bioestimulantes precisamente para promover, eh, estos dos, eh, eventos, el cuajado y el calibre de, de, los frutos, mediante, por ejemplo, el uso de extractos de algas marinas, que es algo que ya se ha investigado, que se ha probado, y que incluso se ha expuesto en algunos otros eventos. Oye, Álvaro, y perdón, Tonatiuh, aquí veo yo el programa, y precisamente lo que estás comentando, Álvaro, del, del tema de los factores incidentes que define la cuaja y el calibre del aguacate, y el uso de bioestimulantes. Veo dos personajes importantes en esto, el doctor Ricardo, eh, cautín y, y Carlos Castillo, personajes ya muy especializados, con cuáles, por qué no reforzamos, o no hace el comentario de, de, de ellos. Sí, claro, eh, pues precisamente este tema de, de la cuaja y el calibre de fruto, lo va a dar, eh, el doctor, eh, Ricardo Cautín, eh, un fisiólogo muy reconocido en, en el tema de, de los cultivos frutales, en especial del aguacate, ha estado participando por muchos años, eh, en diversos eventos a nivel internacional, eh, de este cultivo, sigue trabajando con la fisiología de este cultivo, descubriendo cada vez más, eh, este tema de los factores que inciden, eh, aunando más, eh, en lo que se puede hacer, no se puede hacer, para mejorar, eh, por parte del doctor, eh, Carlos Castillo, pues también, eh, ha desarrollado bastante investigación sobre el uso de bioestimulantes, precisamente, él nos va a estar acompañando con ese tema, eh, nos va a compartir cómo ha, este, trabajado, por ejemplo, con el uso de, de, del ácido glutámico, que también lo va a exponer en, en el evento de arándano, pero también en aguacate, como este, el uso de, de aminoácidos puede ayudarnos, precisamente, a mejorar la, la eficiencia en el uso de, de nutrientes, por ejemplo, también de, de mejorar la tasa fotosintética de los, cultivos, eh, para mejorar la, la, eh, productividad de las plantas. Entonces, sí. Sí, adelante, adelante Álvaro. Sí, ellos, ellos dos, pues son asesores bastante reconocidos, eh, trabajan para agrícolas importantes, en toda Latinoamérica, eh, que se dice fácil, pero, eh, son empresas gigantes, eh, en cuanto a la exportación de, de estos, eh, dos cultivos. Sí, y creo que viene mucho, bueno, viene, vienen dos doctores más, el doctor, este, eh, el doctor Salvador Ochoac, y, y este, y viene, bueno, creo que el doctor Braulio Lemus, sobre todo, porque vienen de, de la parte más productiva de, de, de occidente, que es, de aguacate, que es, eh, Michoacán, Michoacán y Pujante, Jalisco, ¿no? Pero también, y aquí lleva, creo que hay un tema de sanidad, y creo que el aguacate significa mucho, creo que la principal herramienta para exportarlo, es sanidad, ¿no? Y el control de plagas es importante, ¿no? Ahí veo que, eh, se tocan varios temas, y la importancia que tiene la sanidad del aguacate, ¿no, Álvaro? Sí, claro, como sabemos siempre, para la exportación, nuestro vecino siempre nos va a poner trabas, entonces, eh, mantener una buena sanidad desde, que estamos al inicio del cultivo, hasta que empezamos a cosechar, y llevamos nuestro fruto a, a la frontera, este debe estar libre de todo, entonces, eh, el doctor, precisamente como mencionan, el doctor Salvador Ochoa, es, eh, un gran experto en estos temas, precisamente, él, él me sugirió, platicar sobre las enfermedades de aguacate, porque es un tema bastante interesante, que, que consideró, eh, importante para los productores, para que ellos tengan las herramientas necesarias, para poder, eh, combatir, eh, dichos patógenos, y que, no tengan problemas al momento de hacer la exportación de su producto. Sí, y también, vemos otro tema importante que está trabajando, el estrés, ¿no? El estrés que tan, tan de moda está ahorita por el tema de cambio climático, eh, ¿qué factores de estrés es lo que están previendo para que se vea en el curso, o que, que debemos de considerar nosotros para, para que el productor tenga, tenga esto en mente de estrés abiótico? Pues lo que yo les comentaba es, eh, actualmente ya, ya estamos viendo, pues, prácticamente los efectos de, de, el cambio climático con, lo que vimos, eh, o sufrimos, los años pasados, de, del efecto del niño, eh, sequías, eh, prolongadas, precisamente, eh, el uso de biostimulantes, y esquemas de biostimulación, han ayudado a superar un poco, o a mitigar un poco este, estos efectos, eh, pero incluso, eh, algo, alguno de los temas que vamos a estar revisando es, el uso de, del silicio, eh, precisamente con el, el maestro Braulio Lemos, es un tema que apenas desarrolló, eh, en el cual ha obtenido buenos resultados, es como sabemos, el silicio, pues aún no se considera un, un elemento esencial, pero, eh, está en vías de serlo, ha habido mucha evidencia de, eh, el papel que juega dentro de los, de las plantas, y pues, se agrega, un beneficio más, que tiene, el silicio, el combate al estrés abiótico, eh, a través de, de fortalecer las estructuras de la planta, evitando, precisamente, que, eh, exista un, una deshidratación severa, eh, eh, de, del, del árbol. Ok, eso me parece, me parece bastante interesante, y que le parece, hablamos un poquito de aranda, antes de que nos veamos al corte, yo creo que es importante, todavía, queda el tiempo, creo que es importante hablar un poquito de aranda, ¿no? Aunque, de todos modos, en la, en esta línea del aguacate, si me permites, Álvaro, bueno, también, pues, para Alberto, eh, normalmente, la formación de los contenidos temáticos, va muy orientado a la parte del técnico, el asesor, ¿cómo ha sido el comportamiento, y sobre todo, las experiencias pasadas de tantos años, del productor, en ese sentido, su capacitación técnica, eh, por los aspectos que manejan ustedes? Nosotros procuramos que nuestro contenido, e incluso, se le hace la consigna a nuestros ponentes, que, eh, sea amigable con, tanto con técnicos, como con productores, o sea, que, que sea algo aplicado, eh, de inmediato, o sea, que, que el asistente, después de salir del evento, tenga la capacidad de ir a su huerta, eh, aplicar lo, lo aprendido, entonces, eh, de ahí que, eh, nuestros eventos sean para todo público, que no tenga un prerequisito, eh, en ese sentido, pareciera que, por los, eh, títulos de los temas, fuera muy técnico, sin embargo, ya en el contenido, es bastante práctico. que ahí sí me parece bastante, algo Alberto que añadas en esto. No, sí, que siempre se preocupa, se procura eso, no, que sea digerible lo que, aparte del lema que tenemos, lo que estudias hoy es aplicable a mañana, es tal cual, y, en esa dinámica, nosotros nos, este, estamos moviendo. Sí, así que ya lo saben aquí, toda la audiencia, eh, los quienes están preparando sus huertas, que van a iniciar con, con las plantaciones, desde esa parte, o que están en la búsqueda de, de la planta. Sí, eso es un poco importante ahorita, es un poco importante, porque vamos a empezar a, a preparar la, la exportación de, febrero, ¿no? Sí, 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 de un evento. Sí, lo que, lo que se hace es desarrollo, pero quienes estén pensando en entrar al aguacate, pues aquí está la opción, así que en el principio. Y creo que la parrilla es bastante interesante de aguacate, sí, ya, lo estamos viendo, y sí, de la parte, pues va a estar la, la, la maestra, eh, Ana Elizabeth Bárcenas. Bárcenas, sí, sí, maestra Bárcenas y a doctora, eh, Ana Chávez, y, bueno, creo que también el doctor Álvaro Ochoa, dentro de la parrilla, eh, Fernando Ángeles, y Sergio Uriel Chávez, que veo que está bastante, 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 bastante nutrido el evento, ¿no? Son dos días de, de mucho aprender, ¿no? Como todos los eventos de Itagri. Este, ¿qué te parece si damos paso al tema de la andana, Sí, sí, sí. ¿Te parece? Yo creo que, sobre todo que estamos en una época, ya hemos platicado mucho, aquí no era de campo, de la importancia del arándano, del arándano, pero a ver, y más. Oye, perdón, que no te vaya la idea, ¿cómo, eh, la, la, la cuestión de logística, algo lo comentaste Alberto, porque son dos días coincidentes, tanto el, el, el 5, como el 6 de septiembre, eh, son salones paralelos, ¿cómo, cómo va a ser ahí la, la logística? Digo, para, porque eso también le interesa a la gente. Van a ser dos capacitaciones en el mismo lugar, pero en dos salones diferentes, y cada quien va a elegir, sin embargo, las pláticas van a ser intercaladas, este, no van a salir a la misma hora, para que no se, como vamos a tener bastante gente, para que no se nos llene demasiado, es decir, va a haber por ahí una diferencia de media hora, para el aspecto de que puedan estar en los stand, y visitarlos, y visitar a todos sus amigos, y hacer negocios. Entonces, este, las pláticas se van a grabar, la persona que haya, eh, inscrito a los dos eventos, eh, puede estar entrando a uno y a otro, y dejar charlas pendientes, las charlas pendientes, van a ser grabadas, y se les va a compartir en su usuario, para que las puedan ver. Entonces, si tienen la oportunidad de ver los dos, no se la vayan a perder, o sea, elegir ciertas claves, este, de pláticas, y poder, este, participar en los dos eventos. Igual, si quieren elegir uno, va a ser, eh, altamente productivo, y fructífero para ellos. Eh, pues muy novedoso, nos han dicho esta parte. Donatiu, pues entonces, vamos a la fruta, ya dejamos un poco el vegetal, que también es fruto, el aguacate. El aguacate. Sí. Sí, pero hablamos de, de los, de los, este, rósidos. Sí. El, de, me parece muy interesante, además que es muy importante, ahorita, lo que viene para el arándano, y lo que pasó con el arándano, porque, pues se está viendo un mercado, yo, no sé, tengo esa sensación de que siempre la berry, que es más importante ese arándano, aunque es la que menos se produce. Más que la fresa. No, no, la fresa se produce más, pero, pero, como súper alimento, el arándano es muy importante. Ya lo platicaron aquí, lo platicaron todos. Todos los que producen berries, el arándano es como que, ahí está. lo que más deseamos, además por sabor, y creo que, eh, no sé, favorita, pero, y eso me queda. Pero, y sin embargo, ahorita como está el mercado, y como está, ha pasado todo esto de cambio climático, creo que ha sido la que más ha habido afectada, por el tema de, de los cambios, de lo que está pasando en Perú, en Chile, en Estados Unidos, todo esto. Y yo creo que, el productor de arándano se ha visto muy mermado, también por el tipo de cambio, condiciones económicas, y todo esto. Y eso ya lo, lo pueden ver en otros episodios de la hora del campo. Sí. Y este, pero hay que. Y las nuevas variedades que están surgiendo. Las nuevas variedades y todo esto, y la estrategia de, yo puedo decir, las demás, salsa mora y frambuesa, todo esto, pero tiene más futuro, es el arándano. Así es. O sea, en el futuro yo veo más gente comiendo arándanos que otras berres, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y eso ha traído muchas consecuencias, desde el punto de vista, de conocimiento, y además que, pues ya, yo platico mucho con el doctor Castillo, el doctor Castillo, le platicamos con el tema del cambio climático, y el tema de la nutrición, y todo esto, está cambiando mucho el, el, el tema. Yo aquí, las preguntas que me mandó como base, para verlo. Sí. Está una vida interesante, Álvaro, yo voy a aprovecharla, porque, esa parte que tiene un poquito, me hace un poco de trabajo, ¿cuáles son los nutrientes esenciales que requiere el arándano? A ver, ahí sí, ¿qué es lo más complejo? Porque sé que es difícil nutrir un arándano. Determinar un nutrimento, un nutriente como el más importante dentro del arándano, sería un error. Partiendo de ahí, pues, la planta, el arándano como cualquier planta, necesita, pues, la combinación de los nutrientes esenciales, de ahí que venga, que sean nutrientes esenciales, porque son, es decir, que las plantas no pueden completar su ciclo sin alguno de ellos. Partiendo de ahí, podemos platicar de, de que alguno de ellos, tal vez, se requiera mayor cantidad en alguna etapa en específico, pero aún así, durante todo su crecimiento, producción, y bueno, cuando está en, en receso o en dormancia la planta, requiere de su, de estos nutrimentos. hablando de lo que nosotros aplicamos normalmente es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, boro por el tema de, del crecimiento, del tubo polínico y la germinación del polen, del cobre, del zinc y del manganeso. Podríamos enumerar a esos, sin embargo, pues nunca dejar de lado a los que he omitido, que por ejemplo, pueden estar relacionados como el, el molibdeno, que es importante, por ejemplo, ahí para el tema de la síntesis de, digo, para la absorción del nitrógeno. Y creo que aquí, a ver, o sea, hacer una, una, un esquema de nutrición para el arándano, es este, es complejo, es difícil, porque sabemos que, pues sobre todo es un cultivo que ahora está muy, bueno, está muy demandado por ser hidropónico, ¿no? O sea, en sustrato, en fibra de coco, y creo que los nutrimientos, pues se van, se van, tienen que dar con un esquema de, de fertirriego, ¿verdad? Eso hace que, que las especies, pues se desarrollen mucho mejor, y ya sabemos que, pues todo lo que se ha investigado, y lo de producción, los rendimientos de las plantas dependen muchísimo, de un esquema, de, 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 de nutrición, ¿no? ¿Qué tan complejo es establecer un plan? Y creo que debemos de considerar de manera muy general, Álvaro, ¿qué, qué recomendarías? Bien, eh, cuando tenemos, eh, al cultivo, eh, en suelo, el, el plan de fertirriego, debemos partir de un análisis de suelo, eh, un análisis de agua, y, a partir de ahí, nosotros generamos un programa de, de nutrición o fertilización, como lo quieran llamar, y, eh, a lo largo de este, a lo largo del desarrollo del cultivo, podemos ir monitoreando, para ir ajustando, dicho programa de, de fertirriego. Eh, pero como comentabas, también está el sistema hidropónico, donde ponemos a la planta, en un sustrato, ya sea en fibra de coco, o en algún otro, eh, sustrato, y ahí se maneja lo que son, ya más, eh, lo que llamamos soluciones nutritivas, estas son más, eh, basadas en balances, yónicos, eh, donde, eh, básicamente, tenemos que proporcionar lo que ocupa la planta, eh, a través de, de distintas soluciones nutritivas, que se han desarrollado, y, bueno, que pueden incluso, colectarse y recircular, o, eh, simplemente reutilizar en algún otro cultivo, eh, pero esa es la, la gran diferencia entre ambos sistemas, eh, ya sea fertirriego, o, eh, el sistema en hidropone. Ok, y también, eh, creo que, bueno, ya pensando un poquito más, el avance que ha habido con, el uso de biostimulantes, y otras, otras, otras materias, ahorita están muy de moda, por ejemplo, escuchaba mucho hablar al doctor Castillo, del ácido biotánico, el ácido biotónico, que es como que, no sé, algo que está habiendo muy fuerte, eh, una aplicación de una, de uno de los, de los, de los, de los biostimulantes más interesantes, puede considerarse como tal, no sé, a lo mejor a lo mejor estoy haciendo un error, de ser un biostimulante, pero cuál es el papel que tiene ahorita el ácido biotánico, Álvaro. Sí, se puede considerar un, un biostimulante, porque está dentro de los aminoácidos, eh, los aminoácidos, precisamente, pues, son base de las proteínas, pero también, actuando como aminoácidos, eh, pues ayudan, eh, en otros, en otras cuestiones, ayudan a, a sintetizar, eh, por ejemplo, en el caso del ácido glutámico en específico, eh, ayuda a mejorar, eh, la tasa fotosintética, precisamente, el doctor Carlos Castillo, eh, fue asesor de, de una, tecina de doctorado, en donde se evaluó precisamente este, este aminoácido en arándano, y encontraron precisamente esa parte, que mejoraba la tasa fotosintética, mejoraba la, la calidad del fruto, en cuanto a azúcares, con la concentración de azúcares, este, por ejemplo, algo que también de calidad, que se evalúan en arándano, es la cera, eh, de la, cutícula, eh, el bloom, famoso bloom, que le llaman, eh, que es esa cerita, que tiene el fruto, eh, entonces, encontraron que también mejoraba esa parte, eh, mejoraba la absorción de nutrientes, eh, ayudaba a, incluso a mejorar, el crecimiento vegetativo, eh, de la planta de arándano, entre muchos otros, eh, beneficios, por ejemplo, la absorción de nutrientes, encontraron que, plantas en las que aplicaron, eh, precisamente este aminoácido, tenían un mejor desarrollo, versus, con las, con las que no, eh, bueno, más bien con las que sirvieron de testigo. O sea, que sí tiene muchas aplicaciones, el, el, el aminoácido, y creo que no es el único, ¿no? Hay otros que están empezando a tener, bueno, ahí tiene cantidad de biostimulación, ¿no? Pero creo que sí, papel, papel, que tienen ahorita los receptores, puede decir que ha sido glutámico, ¿tú crees que sea por ahí, Álvaro? Sí, de, de hecho, el ácido glutámico es precursor de otros aminoácidos, como la prolina, la prolina, desde hace tiempo, se ha, sabido que, ayuda mucho en, en el tema de, por ejemplo, el estrés, eh, hídrico, por ejemplo, ahí, entonces, podemos hablar de ese, o de la, otro aminoácido, como es la lanina. Entonces, eh, el ácido glutámico, igual está inmiscuido con, con el metabolismo de, del nitrógeno dentro de la planta, de ahí la importancia, entonces, eh, de este aminoácido para su aplicación. Y bueno, eh, regresando un poquito al trabajo que les platicaba yo hace rato, eh, pues, eh, en esta, en este trabajo encontraron que concentraciones de, de, eh, 500 miligramos, eh, por litro, era lo, lo ideal para la aplicación de, de ácido glutámico en el cultivo de, de arándano. Oye, ¿y se aplica foliar o se aplica vía radicular? ¿Cómo se aplica? En este caso lo aplicaron vía foliar. Oye, que sí, porque, supongo que si lo pones en el suelo, se degrada, bueno, se lo come. Sí, 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 es más, un poco más ineficiente, sí. Se lo come en un microorganismo por ahí. ¿Quiénes son los, eh, los especialistas que van a, a abordar esos temas, Álvaro? En este caso, lo de ácido glutámico lo va a abordar el doctor Carlos Castillo, les comentaba, él va a estar en ambos eventos, compartiéndonos sus experiencias en aguacate con el tema de biostimulantes en general, donde nos va a hablar de, de los distintos biostimulantes, y en específico, en Aranda nos estará platicando del ácido glutámico. Tomando un poco de los datos que les he compartido ahorita, en el trabajo que se tuvo en esta tesina doctoral, y cómo ha ido reproduciéndolos, no sólo aquí en México, el doctor nos ha compartido que no sólo ha obtenido estos resultados aquí, sino que también, él asesora mucho en Perú, agrícolas muy grandes en Perú, donde ha reproducido estos resultados. Ok, interesante, y creo que ahí, el doctor Castillo sigue suena, nunca me cansaré de escucharlo, ¿no? Oye, y creo que ahí viene el tema, el tema más fuerte, por decir, más preocupante, el famoso TRIPS, las plagas, y TRIPS, que sí es del dolor de cabeza que tienen los productores, ¿no? Porque, a suerte ya no he conocido un productor que maneje arándano de un punto de vista, pues, más biorracional, o, o, o busque en certificación orgánica, que no tenga TRIPS, tiene que controlarlo, ¿no? Ahí, cómo van a tratar este tema? ¿Qué, qué novedades nos traen por ahí en el, en el, en el concreto? Sí, eh, pues, precisamente el TRIPS, eh, lo va a estar, nos va a estar platicando de él, el maestro Braulio, que también estará compartido en ambos eventos, eh, el maestro Braulio, desde, recordarán, desde los inicios de los reportes de TRIPS en arándano, que estaba como muy, la industria estaba muy asustada por, por tener TRIPS precisamente en arándano, siendo una planta que no llevaba mucho tiempo como tal aquí en México, eh, él precisamente fue de los primeros en identificar, eh, la especie que, que, que estaba atacándolos, y, bueno, a partir de ahí, él ha trabajado bastante con el tema del, del manejo y control de esta plaga, y algo novedoso que él nos trae es, precisamente, como ha trabajado con el silicio, nos trae ese tema de, de cómo, eh, el silicio también ha ayudado como herramienta, a fortalecer, eh, pues, las, eh, paredes celulares de la planta, y a partir de ahí, a reducir el, el daño causado por estos, eh, insectos que, que afectan al, sobre todo a las hojas, en el cultivo de, de arándano. Sí. Álvaro, Tonatiuh, eh, Alberto, Juan, ¿les parece? Vamos a ir a corte, a tomar un receso, nos vamos a ir a, a hacer algunos, eh, comentarios aquí de Radio Fórmula. Eh, así que, eh, pues, estamos aquí conversando con el ingeniero, Álvaro Bonilla, con Alberto Camberos, el contador Alberto Camberos de Intagri, el tema del aguacate, el tema del arándano, pero enmarcados en un gran evento, que se aproxima ya para los primeros días de septiembre, así que, eh, nos vamos a corte, y regresamos después del mismo. Estamos en la hora del campo. Bien, pues, ya estamos de regreso en este subprograma, la hora del campo, después de estos mensajes, estamos conversando con el ingeniero, Álvaro Bonilla, con Alberto Camberos, Donatiu, pues, eh, temas muy interesantes, están las preguntas, las dudas, las inquietudes, cuando menos ahorita ya, están preguntando que dónde, y dónde está la información. Sí, Alberto, darnos más detalles de cuándo, cómo, dónde, a quién le pagan, cómo te contactan, etcétera. ¿Qué te parece? Mira, este, nosotros estamos manejando un precio especial para agricultores, sí, que va a ser el 30% de descuento para todos nuestros amigos agricultores, porque nos interesa que sean más los que se capaciten, porque realmente son los que arriesgan todo, ¿no? Entonces, este, ahí estoy a la orden para aplicar ese descuento, y, este, decirles, la manera más fácil es comunicarse con nosotros, o ir a la página de Intagri, o ir a las publicidades que ustedes vean, ahí va a haber siempre forma de comunicarse con, por WhatsApp, con alguno de nuestros compañeros, pero también yo estoy a la orden para cualquier, este, situación, ¿no? Poderlos, este, inscribir con todo y el gusto. ¿Algún teléfono, Alberto, que te puedan llamar? Vamos a, aquí, está en pantalla, un teléfono adicional que nos diste, pero, ¿cuál es este otro que, que puedes disponer para que te llamen? Por WhatsApp o por teléfono directo al 3310-14-4808, 3310-14-4808, ahí estoy a la orden, para poderles ayudar, para darles, este, situaciones de, de dónde es la sede, de cómo lo, lo tomarían, que necesitan, este, para presentarse, o sea, todo, poderlos ayudar y que tomen cabalmente, esto, este par de eventos. Sí, y complementando la información del programa, pues, por supuesto que habría que darle clic a, www.intagri.com, así es, para que vean, y este, pero todos, cuando ustedes, pidan información, ahí estamos para apoyarlos e inmediato. Perfecto. ¿En qué sitio va a ser? Es en el Hotel Barceló, el que está enfrente a un costado de la Expo, por la de Las Rosas y María Notero, ahí está el Hotel Colorado, este, nosotros estamos, este, ocupando toda el área de exposición, entonces, ahí va a haber, y sobre todo, vayan, porque realmente hay muchas casas agrícolas, que llevan ofertas, que llevan situaciones en específico, atender situaciones, que puedan ustedes tener, ahí les van a apoyar, para, para cualquier cosa. Perfecto, pues, sí, es importante la presencia de los proveedores de, del sector, y todas las tecnologías ahí presentes, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Pues, muchísimas gracias. Sí, muy bien. La última parte, Álvaro, para que nos platique, las recomendaciones que le daré a los productores, del punto de vista de manejo de, de lo que es la, la, pues, la agricultura de, que tienen que aprender para los dos eventos, ¿qué, qué, qué deberían de tener en mente para ir, Álvaro, para, para, para tomar en cuenta y aprovecharlo más, mejor este, mejor este evento? Primero que nada, que vayan con la mente abierta, o, mente abierta para poder captar las experiencias de, de, de especialistas y de otros productores, porque, los ponentes no solo son, capacitadores, sino también son productores, entonces, el primer requisito que siempre les pedimos es, vayan con la mente abierta, no solo se hace de una forma, hay miles de formas de hacer las cosas, vayan con esa, con esa apertura, a aprender, la intención es que se lleven algo, para que puedan mejorar su, su producción, entonces, de entrada es eso, lo segundo es, también, vayan con la disponibilidad, de tiempo, para poder, eh, buscar a otros participantes, eh, entablar, relaciones, con proveedores, eh, ver nuevas tecnologías, conocer, eh, el mercado, eh, incluso, desarrollar, eh, relaciones que permitan, eh, mejorar, o darle un valor agregado al producto, que, frente a, a estos problemas que comentaban ustedes, de, de los precios que hemos estado teniendo en el arándano en específico, pues, eh, podamos darle, incluso un valor agregado, o, o, algunas estrategias de comercialización. interesante, esa parte, tú, te, va a ver, casi pasa toda la, toda la cadena, ¿no? Del arándano, desde el punto de vista desde, oí, del aguacate, ¿no? De, lo que es la parte de la producción hasta, hasta la parte final, ¿no? De, del producto, hasta la comercialización, ¿no? Sí, claro, sí, eh, a pesar de que, los programas, eh, van enfocados a la, a la producción, como comentaba, Hugo, eh, lo, la parte de, de la expo, que, que nosotros tenemos en la expo, eh, comercial, eh, ahí, nos acompañan también, lo que son, eh, comercializadores, muchas veces, que pueden apoyar al, al productor, precisamente, a posicionar su, su producto, entonces, eh, de no ser así, igual nosotros tenemos, eh, el contacto, podemos facilitar, facilitarlo a quien lo requiera, para que igual puedan, ellos, eh, mover el producto, hay, hay empresas que, que buscan precisamente apoyar al productor, eh, y que no se quede, eh, eh, solamente en producir más, sino que también tengamos esa oportunidad de, de canalizar, eh, la producción. Sí, este, bien, consecuencia de todo lo que hemos estado platicando, Álvaro, eh, todos los especialistas que van a estar, eh, supongo que para muchos, de agricultores, ¿qué facilidades les dan ustedes para acercarse a tener relación con ellos? Creo que es un momento muy interesante cuando uno va a los centros de Intagri, que puede platicar con los, con los, con los, con entes, ¿no? Que aparte, pues, si a lo mejor hasta una asesoría, te dan, te dan una asesoría de pasillo, no es tan fuerte, te puede ayudar con algún problema que tengas. ¿Cómo, cómo ves tú esta parte? Sí, eh, pues la, la, la intención es esa, no solamente que el, el ponente exponga el tema, sino poder, eh, aparte de la, la sesión de preguntas que hacemos, y que muchas veces por tiempo no puede ser tan prolongada como quisiéramos, tanto nosotros como los asistentes, por la cantidad de preguntas que, que llegan a ser, eh, pues ofrecemos la opción de que ellos se puedan acercar al, al ponente, plantear su pregunta, incluso, más explícitamente, eh, algún caso de campo que traigan, eh, y que incluso, a, a partir de ahí se pueda generar una relación de, de, ya de, de asesoría con el, el ponente, o de trabajo, para que, pues puedan ir, eh, mejorando, eh, ciertos procesos, o, o de manejo que tengan, eh, ahí, en, en la inquietud del, el participante. Oito Nativo, fíjate que eso que, que aumenta Álvaro, tan importante, porque, pues nosotros salimos a campo, te das cuenta cuando, estamos platicando con algún productor, incluso con los mismos proveedores, que nos preguntan, oye, ¿quién me puede apoyar? ¿A quién sabes que me puede apoyar? ¿A quién puede orientar en temas de, eh, no sé, de nutrición, diversos temas que se presentan ahí? Y, pues siempre andamos, eh, eh, acudiendo a los contactos, las referencias, y aquí, precisamente, se convierte en eso, un vínculo, directo, porque ahí haces tu conexión con el, con el mismo asesor, con los especialistas, como todos los que están ahí, o sea, creo que es una, no, yo no me había percatado eso, porque, eh, yo he estado, yendo, a la mayor parte de los eventos de Intagri, y claro, que el conferencista, al final, conversa con algunos de los productores, pero, me quedaba con la sensación de que, si, ahorita lo aprovecho y lo platico, pero no, es que realmente está ahí, y al final, caigo en cuenta, que, en la, primero, en la presentación del currícula, la currícula de los expositores, pero al final, está su correo, su teléfono, y demás, hasta ahorita, se caen en cuenta, esa, esa gran oportunidad, de, todo ser honesto, de los pasados, de los pasados, de los pasados, que he ido con Intagri, es, es mucho, muy, muy abundante, el tema de conocer gente, inclusive, con los mismos exponentes, productores del piso de, de exposición, si, la parte comercial, la parte comercial, negocio, todo lo que tú quieras, pero conoces muchísima gente, y además que, eso que te da de que estás en el medio, si, y siempre es un intercambio de información, muy fuerte, y a veces, a veces me ha pasado, Álvaro, y me pasó por ejemplo la nutrición, que se habla de un tema, punto, que cambia, cambia la idea, y eso pasa mucho en los eventos de Intagri, la producción de lo que piensan los agricultores, o que tiran un mito, o sea, tiran un mito, eso es bien interesante, cuando vas a un evento de este tipo de Intagri, que pasa, y yo creo que, estar atento a las, a las charlas, porque me queda claro que, todo el mundo se mete, salen, a las de transpirar, se meten, esto va a ser interesante, porque va a ser ahora, a dos pistas, ¿no? Oye, ese ejercicio también, Álvaro, está retador, ¿no? O sea, a mí se me hace muy original, realmente, así, por eso le preguntaba yo a Alberto, y a ver, cómo está la logística, pero la verdad que suena, novedoso, ¿no? Hay que romper paradigmas, también se dice por ahí. Sí, 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 es un, es un gran reto que, que afrontamos con, con gusto, lo venimos planteando ya, yo creo, un año y medio, lo veníamos como pensando, y, y afortunadamente, lo estamos llevando a cabo, aún traemos por ahí, algunas cosillas, más, que, hay que afinar, pero pues, hasta que no estemos, ya como tal, en el evento, yo creo que, tendremos, esa, ajá, para tener esa retroalimentación, y a ir mejorando el proceso. Y eso mejora, y por cierto, este, llévatelo de tarea, Álvaro, y aquí, de, pues decirte que hemos estado muy al pendiente, aquí el grupo de agrocomunicación rural, y, y sobre todo, pues en el tema que ya sabemos, el agave, el agave tequilero, del cual ustedes hacen un congreso, cada año, por ahí de abril, pero luego está emergiendo, un cultivo aquí en Jalisco, que es la raicilla, es una variedad de agave, entonces, váyanlo pensando, hacer, un, un mix ahí, de agave tequilero, y raicilla, y también, y por qué no, el, el congreso de maíz, pues aquí también está el salón del trigo, en fin, digo, están, están ustedes llevando las novedades, precisamente en esa forma de, de hacer capacitación, Álvaro, eh, estamos en la parte final del programa, algo que, añades, recomiendes, sugieres, informes, en esta parte final del programa. Sí, claro, pues, invitarlos a todos, a todos los que nos escuchan, a que nos visiten, visiten la página de, que comentabas anteriormente, integri.com, donde podrán encontrar más información de estos dos eventos, van a encontrar todo el temario, ahorita abordamos algunos de los temas, sin embargo, vamos a estar viendo temas, más, por ejemplo, de, de, nos faltó hablar de la agricultura regenerativa, que es, algo que está, eh, siendo, pues, prácticamente, un tema muy relevante, sobre todo, por el tema de la salud del suelo, eh, pero, eh, invitarlos a, a que participen, que, que vayan a, a conocer estas nuevas, eh, novedades, que se están teniendo en estos cultivos, eh, también, eh, que visiten la página, porque ahí van a encontrar artículos técnicos, totalmente gratuitos, para todos, en los que pueden, eh, este, revisar más información, no se queden solamente con la capacitación, sino, eh, invitarlos, recomendarles que, que lean, eh, esos artículos que están disponibles, eh, en la página, eh, manuales que también tenemos, eh, y bueno, eh, igual, revisar los próximos eventos que tenemos, eh, en puerta, eh, este año, y ya estamos planeando igual, eh, los del siguiente año, por ahí ya el, el foro de maíz, como que comentabas Hugo, ya tenemos, eh, publicado el programa. Muy bien, pues viene nutrido, todavía vamos a la mitad del, el 2024, ya están trabajando y preparando, ya lo dijeron el anterior, el 2025, sí, muy bien. Pues Avaro, muchísimas gracias por la entrevista, y este, estamos en contacto. Muchas gracias a ambos, este, fue un gusto platicar con ustedes, y esperamos escucharnos y vernos pronto. Nos vemos ahí el 5 y 6 de septiembre próximos. Claro que sí, nos vemos. Nos veremos, y también nos vamos, Tonatiuh, Juan, eh, Luz, pues, agradecemos a todos ustedes el favor, su atención, ya saben, tengan un fin de semana de descanso en lo medida de lo posible, disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano, y bueno, pues nos vamos a ver el próximo sábado. Eh, muy buenas tardes, Tonatiuh, despedimos el programa, nos estás mandando saludos. No, no tengo, pero saludos a todos los productores de aguacate de allá del sur de Jalisco, y aquí a los, los agaveros que se preparan para la temporada que viene, y este, y sobre todo a la gente que está haciendo tequila y raicilla, ¿no? Que viene el evento de raicilla. Que ya también viene, y un saludo también a Gustavo O'Hara, productor de aguacate aquí en Arenal. Así que, pues nosotros nos vamos y nos vemos el próximo sábado a la una de la tarde en la hora del campo. Muy buen provecho. Así cerramos. Álvaro, pues así son las, los. Sí.